Ok amigos, solamente que porque estaba viendo unos videos ahí en la cuenta de la joyería amigos y tengo hartos dislikes en unos videos, pero no comentan el motivo, la razón por qué me dio un dislike o sea, quiero que me comenten el motivo y la razón por qué ellos u ustedes me consideran darme un dislike, ya que se tomaron la molestia de darme dislike, yo me gustaría saber el motivo y la razón por qué es que me dieron dislike en ese video, no, no solamente es mi réplica de mi milde opinión Ok amigos, así que nada más este pequeño corto porque estaba viendo los videos pues hasta abajo los últimos dije yo, por qué me tengo dislike, comenta el motivo, la razón por qué su compa Víctor o la joyería se merece un dislike, si miras este video comenta por favor porque, este, para que me anime más a hacer los videos porque como que me aguito así, saludos y cuídense, suscríbanse al otro canal